Muy buenos días y bienvenidos a la sección referentes. Hoy tenemos el placer de estar con don José Manuel, Roma y Becaría. Muy buenos días, don José Manuel. Muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Muchas gracias a vosotros por darles la oportunidad de expresar algunas ideas. Efectivamente. Pues en primer lugar, como siempre solemos hacer, vamos a hacer un breve resumen de la extensa biografía de nuestro invitado. Don José Manuel, Roma y Becaría, nació en Betanzos, es un gran jurista, letrado del Consejo de Estado, organismo que ha presidido además en dos ocasiones, desde el año 2002 a 2004 y desde 2012 a 2018. Estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, en la que obtuvo el premio extraordinario de fin de carrera. Preparó las oposiciones, deletrado del Consejo de Estado y ha ocupado diferentes cargos a lo largo de su trayectoria profesional. El secretario general de Sanidad, la dirección del Instituto de Estudios de Administración Local, subsecretario de Presidencia, subsecretario del Ministerio de Gobernación en Galicia, desempeñó la vicepresidencia del primer gobierno de la Junta de Galicia, ha sido presidente de la Diputación Provincial de La Coruña, consejero de Agricultura, Ganadería y Política Forestal del gobierno autonómico gallego, también desempeñó la Consejería de Sanidad, ha sido ministro de Sanidad y Consumo, como hemos dicho, presidente del Consejo de Estado, senadora, recibió además numerosas condecoraciones, como por ejemplo la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, de la Orden de Isabel la Católica, la Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil, de San Raimundo, de Peñafor, entre otras distinciones, y de manera resumida podríamos decir que además recientemente ha realizado un libro de memorias donde se aúna su vida y pensamiento político y que precisamente se titula así, José Manuel Roma y Becaría, Vida y Pensamiento Político. Por lo tanto, espero que disfrutéis de esta entrevista tanto como nosotros a la hora de prepararla y por supuesto la primera pregunta, llamándose además la sección referentes, es precisamente que quiénes han sido sus referentes, personas que le han inspirado o que le han servido de inspiración a lo largo de su trayectoria profesional. Pues he tenido referentes, los que admiré mucho, pues desde muy al principio, desde el Colegio de los Jesuitas de Ligo, donde tengo muy buenos recuerdos de algunos de los padres jesuitas que estaban allí, que nos educaron, fue rector del colegio en la calle Agua, el padre Baeza, que era un jesuita de mucho prestigio en toda España, el padre Escudero después, y en la universidad, a pesar de que yo estudié en la Universidad de Santiago, una universidad lejana del centro y que no siempre tuvo brillo entre las mejores, pero sí tuvo, casi siempre, algunas figuras que a pesar de todas las invitaciones del conjunto de la universidad, pues tenían el nivel que esperas y deseas de un profesor universitario, y señalaría dos extraordinarios catedráticos que estaban entonces en Santiago, cuando era, como digo, una universidad más bien modesta, pero don Luis Legal de la Cámara era un profesor de filosofía del derecho de una categoría, él había hecho un libro sobre filosofía del derecho que estaba traducido en alemán, y yo no creo que haya, no conozco otro libro de un jurista en español traducido en alemán, hay algunos traducidos en alemán en español, pero de español a alemán no, y el de Legal estaba traducido en alemán, y el de Legal nos daba clases ahí en Santiago a los alumnos de la universidad, de los pueblos modestos de Galicia, que íbamos allí y teníamos la oportunidad de oír a una figura de categoría internacional, y la categoría internacional la tenía también Álvaro Vos, que cayó aquí por esas cosas de que se ingresa en la cátedra por la Universidad de Santiago, que era de las más modestas, pero una persona muy inteligente, con una vocación de estudio fantástica, que encuentra en Santiago el ambiente que él buscaba para poder dedicarse enteramente al derecho romano, sin distracciones de la vida social ni nada de eso, y estuvo aquí 20 años, por lo menos en Santiago, y ya fue profesor mío, una eminencia, donde no se puede ver otra figura que estaba en Santiago, pero que era una figura mundial en el derecho romano, de modo que he puesto a señalar figuras eminentes, las estuve ya en esos periodos, y después pues ingresé en el Consejo de Estado, y eso realmente es un don, un regalo de los dioses, que podríamos decir, porque realmente es una institución con una calidad intelectual y humana, en la mayor parte de las personas que la integran, que realmente allí sientes desde que entras que vas a aprender, porque allí la calidad es máxima, y se aprendía, pues en los pasillos, hablando con compañeros y oyéndoles discutir entre ellos, figuras tan eminentes como podía ser Eduardo Garcidente Río, o Jaime Guas, o José Villar Parasí, o Jesús Fueyo, o Luis Guedes Corral, que realmente te... y estoy citando unos cuantos, porque no hay tantos, tampoco es un cuerpo de mucha gente, pero entre los 20 y tantos letrados, pues había figuras eminentísimas, como algunas de estos han dicho, y más, Manolo Alonso Orea, que vamos a decir de él, José Luis Villar Parasí, y los había... consejeros también muy eminentes, Luis Jordana de Pozas, que era una figura legendaria en el Derecho Administrativo Español, bueno, eso me permitió también conocer a gente de una varía excepcional, tener la sensación de que había sido una gracia de los dioses para mí, poder estar en un sitio así, me consideraba muy inferior a todas estas grandes eminencias de las que aprendías todos los días, y luego ya, pues, mi vida, que fue una mezcla de trabajo en el Consejo de Estado, y de paso por muchos cargos en la Administración Pública, porque mi divulgación realmente era el servicio público, y en algunos momentos se manifestó la forma del trabajo, un organismo asesor de la máxima categoría como es el Consejo de Estado, pero mucho, como se ve por la lectura de mi biografía, pues, ocupando distintos cargos que le permitían trabajar al servicio del conjunto de la población, siguiendo una vocación que, por cierto, había perdido de mi padre, que además de una persona de unas comunidades humanas extraordinarias, era un servidor público, a él le gustaba eso, yo aprendí estas cosas, estas aficiones de mi padre, y fue presidente de la Diputación de La Coruña, pues, muchos años, para los pocos años que vivió, pues, se murió con 50 años, muy joven, y siendo presidente de la Diputación, llevaba 11 años de presidente de la Diputación, ya había sido presidente de la Diputación en otras épocas, y era su vocación también, la del servicio público, y procurar que funcionaran lo mejor posible los colegios para los niños más desfavorecidos, a los que había que educar, y el Hospital de Santiago, que era entonces del que se ocupaba la Diputación, todo eso, y la construcción del centro Carlos Otero, aquí en La Coruña, que fue una escuela de formación profesional de primerísima calidad en aquellos años, bueno, todo eso, pues, lo aprendí también de mi padre, de esa educación, de hacer en la vida, eso. Exactamente, nos corresponde, enlazando con la segunda pregunta, nos comenta que ha sido su padre el que le inspiró esa labor, mi padre, me enseñó con su ejemplo, con su ejemplo, yo era un niño, cuando él se murió tenía 16 años, pero, pude aprender mucho de su ejemplo, de su entrega, de su dedicación, y del afecto, y el reconocimiento, que eso le proporcionaba, por parte de las gentes que lo conocían, y lo trataban, y que lo buscaban, recibía a todo el mundo, con un talante exquisito, y tenía el cariño, y el reconocimiento, y todo eso, y si se repasan, las nozas fundres, que se publicaban en la Coruña, los días siguientes a su muerte, pues, se comprueba, que era una persona, que había conseguido, un reconocimiento muy grande, por eso, por esa actitud, servicial, que tenía, para los más necesitados, por su celo, porque funcionaban bien, las casas de acogida, de los niños, más pobres de entonces, y los centros de enseñanza, que tenía la diputación, y eso para mí, pues fue un ideal, vivo en mi casa, desde niño, veo lo que es la vida de mi padre, las satisfacciones internas, que eso da, y el reconocimiento, que también lleva eso consigo, y pienso que, mi ideal sería, seguir esta ruta, y de ahí, pues, que haya sido de derecho, y de ahí, que, bueno, después viendo que el Consejo de Estado, era un sitio realmente privilegiado, para poder, conocer la realidad pública, del país, y orientar, lo posible, en la legislación, de alguna manera, y aprender lo que es la administración, y el derecho, y me decidí por esa carrera, y fui muy feliz, a lo largo de todos estos años, haciendo todo eso, que sale ahí, en el currículum, y que me permitió, pues, tener una vida, muy satisfactoria, precisamente, a lo largo de su carrera, ha llevado una importante labor, en la gestión, de la sanidad pública, por ejemplo, la realizó, la primera campaña, de vacunación, contra la polio, y bueno, le quería comentar, al igual que, la sanidad pública, tiene como fin último, la nada desdeñable, la labor, por supuesto, de proteger el bien, como es la salud, le equipararía, en importancia también, a la labor, que como jurista, se tiene de proteger, otro tipo de bienes, que también son conquistas, del Estado social, y democrático, de derecho, como son los propios derechos, en última instancia, la justicia. Pues, son dos valores, de una importancia singular, y están muy bien traídos, y destacados, y realmente, pilares, de una sociedad, avanzada, y civilizada, y, porque realmente, la justicia, es una condición, sin ecuador, sin un ordenamiento jurídico, justo, en la sociedad, no es posible, pero la sanidad también, en un caso, se defiende, un gran valor, que es la justicia, que regula la convivencia, y que, y que es la que hace, la convivencia pacífica, pero la sanidad, se preocupa de la salud, de que estemos sanos, y podamos participar, de esa, de esa vida social, ¿no?, y preste un servicio, también, de máxima importancia, y poder trabajar, en esos dos campos, fue realmente, una suerte. Nos aventamos ahora, con esta pregunta, en otro aspecto, también importante, y que además, usted es un gran conocedor, tanto del derecho, como de la filosofía, de hecho, bueno, Capó, pero como bien sabe usted, defendió, que las teorías científicas, son hipótesis, a partir de las cuales, se pueden deducir, enunciarlos, comprobables, mediante la observación, es decir, el desarrollo del conocimiento, consiste siempre, en conocer el conocimiento interior, y la labor del Consejo de Estado, tiene un gran componente, de esa labor, de observación, de asesoramiento, de análisis, de conocimiento, y usted además, ha comprobado, como el Consejo de Estado, ha evolucionado, en esta faceta, a lo largo de las últimas décadas, precisamente, le quería preguntar, ¿considera usted, que la combinación, de su amplio conocimiento, jurídico, y filosófico, le ayudó, en su trayectoria profesional, para saber dar respuesta, no solamente, con acierto jurídico, sino que sus interpretaciones, trascendieran, y consolidaran, con mayor profundidad, el nuevo derecho administrativo, lo que se estaba realizando. Pues seguramente, esa visión, es un poco, trista, de lo que haya podido, hacerse ser mi paso, por este, el revismo, de tanto nivel, y tan prestigioso, del Consejo. Y es verdad, que allí hay un nivel, de conocimientos, en general, y no solo, jurídicos muy grandes, una institución, con, con personas, de excepcional valía, que aportan, no solo, conocimientos jurídicos, sino, visiones del mundo, y de la vida, muy avanzadas, y muy certeras, y bueno, y allí, lo he hecho más, que aprender, lo que pude, nunca, se llega allí, a los, los máximos, que, que consigue la institución, pero bueno, todos aprendemos, yo, aprendí también, todo lo que pude, y, y es, es un reducto de, de, excepcional, de conocimientos, y de, y de, y de modo de trabajar, porque allí, el cuerpo de letrados, es un cuerpo, con un prestigio, muy reconocido, porque la función, es, es muy interesante, y es muy bonita, y, y, el, 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 el trabajo, se hace, en condiciones, de, de libertad, muy grandes, y, hasta el, el sistema de, de organización del trabajo, allí, no tenemos que estar pegados, a una mesa, y a una silla, y de allí, estar, sin, todos los días, pero, el jueves, que es cuando se discuten, en la sección, en los dictámenes, hay que llevar el dictamen, y el dictamen, tiene que ser bueno, y eso, pues, poder hacerlo, y poder asistir, a ese debate, al debate que hay, porque ese dictamen, que el letrado, prepara, que tiene que defender, en su sección, en el mejor estado, el trabajo se reparte, entre, entonces, en el ocho, ahora que escribamos, con nueve ya, nueve secciones, cada ministerio, está asignado a una sección, y, bueno, en esa sección, se hace, el primer, probador del dictamen, que se discute en la sección, el consejero, dos o tres letrados, que están en cada sección, y ese filtro, es un filtro exigente, no se, pasa, cualquier dictamen, así o así, sino que, se discute, se valora, se, y ahí, si hay que corregir, se corrige, a eso, eso no resulta, eso no se dice, para nadie, pero todo el mundo procura, hombre, llevarlo, lo mejor posible, para, tener que, que corregir, demasiadas cosas, eso después, aprobado por la sección, percibe un consejero, pasa a la comisión permanente, se reparte entre los, ocho consejeros permanentes, ahora nueve, y el presidente, que lo estudian, que lo vean, y a la semana siguiente, es objeto de, de dictamen, por la comisión permanente, reunida, allí el letrado ponente, ocupa el sitio al que le corresponde, atiende las observaciones, que el dictamen, puede recibir, de los, nueve, ocho o nueve consejeros, asistentes a la sesión, y, y, hay el debate, correspondiente a esas observaciones, que el, el letrado, normalmente defiende, ampliando los, argumentos que pudieran estar ya, en el proyecto de Itavel, y los consejeros, dan sus opiniones, y, pues de ahí suele salir, una posición, muy bien fundada, muy, cuidadosamente, estudiada, y de mucha calidad, y, y lo normal, es que el gobierno, acepte, las observaciones, que le hace el Consejo de Estado, que se hacen además, con, un espíritu constructivo, con, sentido del, del deber, y de la obligación, de intentar ayudar al gobierno, hacer las cosas, lo mejor posible, allí no hay, banderías, ni hay, 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 mucho sentido de responsabilidad, mucho deseo, de ser útil, al país, consiguiendo que las, disposiciones, pues, estén, lo mejor, concebidas, y redactadas, bueno, eso, todo eso, crea, un clima, de excelencia, de sentido de responsabilidad, de calidad, intelectual, es una joya, que tiene la, la administración española, por cierto, eso muy parecido a la francesa, que es de donde, eh, hemos tomado este modelo, de, de Consejo de Estado, en parte, y además, el Consejo de Estado, es más, órgano legislativo, que nosotros, pero bueno, esa es la, una institución, excepcional, con unos niveles, de calidad, y, y, para cual, que hay personas normal, como yo, pues una escuela de humildad, porque, y es muy, difícil, ir a presumir de nada, porque, tiene que, se encuentra uno, rodeado de personas, a las que reconoce, mayor valor, que uno se reconoce, a sí mismo, es una joya, vamos, un tesoro. Qué importante la excelencia, de la que nos habla usted, que se vivía, en este órgano, también se vivía, como dijo usted, con sus referentes, legados, una cámara, dos, yo los viví, en la universidad, con esas dos figuras, que he dicho, que eran fantásticas, pero, y en el Consejo de Estado, pues había, muchos, personas excelentes, esas informaciones, y probablemente, nos estén escuchando, juristas, jóvenes juristas, o un poquito más mayores, que queremos conocer de usted, qué consejo daría, aquellos juristas, que nos están escuchando, para alcanzar, esa excelencia, para intentar lograr, llegar a ese grado, de conocimiento, de formación. Pues la verdad es que, que se sienta con fuerzas, porque hay que participar, en unas oposiciones, que son difíciles, que tienen algunas dificultades, son menos memorísticas, que algunas otras, como pueden ser notarías, o registros, en donde hay, bueno, un temario, que es, que se repite, porque el derecho civil, además, no cambia, nada, todo, pero el administrativo, cambia mucho más, el programa del Consejo de Estado, es más, más variable, en ese sentido, es de menos, no hay contestaciones, por ahí, escritas, que se puedan aprender, más o menos, de memoria, hay que hacer, muchas, muchos, mucho zonajo personal, para buscar, una buena base, para, y, bueno, y, pero, el que se sienta con fuerzas, yo, la animaría, a intentar, entrar en esa institución, porque, porque va a aprender mucho, y va a tener una vida, con un trabajo, interesantísimo, y además, la fortuna, de poder estar aprendiendo, porque allí se aprenden, todos los días, que se van. que se van. Seguramente, que muchas de las personas, que nos están escuchando, se inspiren en usted, para llegar también. Era una delicia, pues, asistir a los debates, formales, pero también, a los, a los encuentros, entre los letrados, en los pasillos, en las salas, de reuniones, en donde, pues, oír a Jaime Guas, opinar sobre cualquier tema, pues, era una delicia, y una lección, lo que estaba, como lo aprendiendo, y me parece, que ahora, a Jaime Guas, pues, de García de Enterría, o Rafael González, o Ferrer, en fin, figuras, muy eminentes, que siempre hay por allí, y que, de las que se aprende, siempre. ¿Y a la que se une usted? Yo me voy a, la verdad, me siento un aprendiz allí, y que tuve, una persona afortunada, que tuvo, la suerte, de poder entrar, y tratar, de aprender allí, lo que pude, y tener una vida, en ese sentido, pues, muy satisfactoria. Volviendo con una cuestión, filosófica, a raíz de lo que hemos hablado, antes de, de legar la Cámara, que, como sabe, realizó un estudio profundo, sobre la teoría pura, del derecho de la Cámara, basada en la autonomización, del derecho, de la moral e ideología, pero considera usted, que hoy en día, existe una revisión, de este justpositivismo, o positivismo jurídico, puesto que, parte de la nueva legislación, es una separación conceptual, a veces clara, de moral y derecho. Bueno, Jaime Gua, el legaz, decía que el derecho, es una forma de vida social, que traduce, un punto de vista, sobre la justicia, estableciendo, las bases de, de la legalidad, que se va a implementar, para los países, y, realmente, era un filósofo del derecho, que, que, ilustró mucho, el nivel, del, del, del derecho, que teníamos, en España, que no, él había estudiado en Alemania, su especialización, era en Alemania, su libro, estaba traducido en alemán, que ya, ya, es cuanta, y, realmente, pues, pues, fue un maestro, extraordinario, y, bueno, contribuyó, para la mejora, del derecho español, bueno, salíamos, pues, en unas etapas, bueno, el brillo, no era tan, 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 y él, aportó, con una visión muy, muy moderna, y auténtica, de, 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 lo que era la filosofía, el derecho, y el, y, Álvaro Doros, fue otra figura, que también, a pesar de que, él era, vamos a pesar, no, el ser romanista, le daba, un, un conocimiento, de lo que es, lo que fue, el derecho romano, pues, fantástico, y el derecho romano, fue una de las grandes, creaciones de la humanidad, no sé quién era, alguno de estos, que decía, las grandes creaciones de la, de la humanidad, fueron, el monoteísmo de Israel, el derecho romano, y la ciencia moderna, y estaba el derecho romano, entre las grandes creaciones, de la humanidad, y la ciencia moderna, el derecho romano, y el monoteísmo de Israel, y, bueno, Doros, fue una figura, muy, muy inminente, en el derecho romano, del mundo, y tuvimos la suerte, de tenerlo 20 años, en el catedrático, o 30 años, en el catedrático de Santiago, y, y que se formaran, aquí a su lado, personas muy, muy capaces. Y, bueno, queríamos terminar esta entrevista, preguntándole precisamente, por, por su reciente libro de Memorias, José Manuel Román y Becaría, Vida y Pensamiento Político, y también sobre su tierra, sobre Galicia, ¿cómo ha influido su tierra Galicia, precisamente, en usted, en esta vida, en este pensamiento que usted ha hecho? Pues yo creo que mucho también, porque, porque, yo soy de Belanzos, nací allí, mis padres vivían allí, y, y vivieron allí, y se murieron los dos, y, yo estudié aquí, con los jesuitas en Vigo, en la universidad, hice política gallega también, hice política gallega, mi padre había sido presidente de la diputación, se murió siendo presidente de la diputación, vivía la grandeza de la política, cuando se dedica a una tratada, de mejorar las condiciones de vida, en su caso, como las diputaciones en general, pues, de agentes muy necesitadas, y tenían que, que preocuparse de, de los niños de los hospicios, pues, estamos hablando de, de personas muy necesitadas, y, y yo la verdad, es que tuve muy claro, que, si podía hacer eso, en la vida, no, no encontraba cosa mejor, y tu suerte, y tu suerte, y enseguida, después de ingresar el Consejo de Estado, que era una buena plataforma para eso, y yo, que voy al Consejo de Estado, pensando, pues, eso puede ser una buena plataforma, para poder hacer en la vida, eso que hizo mi padre, y, 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 hacían los que se dedicaban a, a intentar mejorar los servicios públicos, y, enseguida, me, me nombran, Secretario General de Sanidad, ese cargo, que me permitió, organizar, la primera campaña, y de las buenas del mundo, de vacunación contra la polio, que, cuando, acaba de salir la vacuna, sabía, en esta, que se podía, administrar, con unas gotitas, en un, en un azucarillo, y que nos permitió, vacunar a, todos los niños, en las edades, en que había que hacer eso, y, crear una sensación, en España, de que, bueno, que ese era un, un gran asunto, y que valía la pena, afrontarlo bien, y se vacunaron, todos los niños, y las madres, estaban emocionadas, llevando a sus niños, a vacunar, aquello, fue una experiencia, muy gratificante, que, realmente, a mí, ya, me vinculó, definitivamente, a ese tipo de vida, que era la que, la que a mí, resultó, a la clase me gustaba, y la que pude hacer, en ese tiempo, porque, en ese momento, pues, fue allí, con la sanidad, y estas cosas, pero después estuve, pues, en el Ministerio de la Vivienda, preocupándome, de los polígonos de igualización, y en el Ministerio de la Gobernación, pues, en el Instituto de Estudio de la Administración Local, y en, en Galicia, pues, poniendo en marcha la Administración Autonómica, y siendo después, consellero de Agricultura, y consellero de Sanidad, con Fraga, y después, Ministro de Sanidad, y termino, en el Consejo de Estado, que es en donde, perdón, había empezado, y que me permite, pues, pasar los últimos años de la vida, pues, trabajando, para que eso, para que la legislación, que nos llegaba allí, de las distintas, iniciativas ministeriales, pues, se pudiera mejorar, y corregir esto, y apuntar esta otra idea, y hacer ese trabajo, que es también muy gratificante, y muy próximo, a las necesidades, reales del país, y así, llegaba a los 85 años, que me tocó cesar, porque había cambiado el gobierno, y el cargo del presidente del Consejo de Estado, es un cargo de confianza del gobierno, y hay que aceptar, que cuando cambia el gobierno, pues, el gobierno tiene todo el derecho, a poner una persona en su confianza, y a mí me tocó eso, a los 85 años, que no era nada pronto, y, una extensa carrera, una extensa carrera, prorrogada, por estas circunstancias, y, y, vamos, me siento una persona muy afortunada, por haber podido hacer todo esto, y, por lo tanto, en su libro, entonces, vamos a... Mi libro, pues, lo cuento, cuento, pues, desde mis cosas, de niño, de metanzos, y de alumno de los jesuitas, y de, después, de estudiante de la universidad, y después, bueno, y, me pareció que me ha podido valer la pena, bueno, cuento con bastante detalle, lo que fue mi, mi vida de político, ya no de gabinete, y de, sino político, de partido, y de organización, básica del partido, porque fui aquí, en la Coruña, presidente provincial, del partido, 15 años, nada menos, y eso me permitió, una relación, muy entrañable, con, con los ciudadanos de pie, porque el presidente provincial, tiene que estar en contacto, con todos los comités, de todos los pueblos, de todos los que, irles a ver mucho, porque, a la gente le gusta, también, que le vayan a ver, o que les hagan, venir siempre, arriba, y, y, lo cuento, lo cuento, con detalle, porque me parecía, que valiera la pena, que se conociera un poco, lo que era la política, en esos niveles, y, con ese tipo de relaciones, personales, y, y, luego, pues, pues, pude ser, consellero, aquí en Galicia, con mucho tiempo, y en temas muy importantes, como la sanidad, la agricultura, que me gustaba mucho, porque a mi padre, también le gustaban las cosas de la agricultura, y cuando se murió, lo que le dieron, fue la gran cruz del mérito agrícola, la tenemos como un tesoro, en nuestra casa, y, bueno, cuento eso, pero también me parecía, que valía la pena, pues, recoger aquí, un pequeño resumen, del pensamiento político, que a mí me había inspirado, y que me había, atraído, también, de una manera especial, a una función, como esta, de la política, y me preocupé, de recoger, como se puede ver, pues, las aportaciones, que a ese pensamiento político, hace una docena, de pensadores, de primidísimo nivel, que a mí me cautivaron, y, y estaba ahí, y luego, quise también, darles la oportunidad, que algunas personas, a las que yo tenía, en gran reconocimiento, dejaron aquí, reflejadas, algunas de sus ideas, también, que encajan mucho, con, con mi modo de pensar, y con, totalmente recomendable, para todas aquellas personas, que nos estén escuchando, e imprescindible, para conocer, con mucho, que lo veáis así, y desde luego, esta pequeña entrevista, va a, desde luego, a levantar ese interés, también, entre todas aquellas personas, que nos estén viendo, para conocer más de usted, de lo que piensa, de su vida, de su trayectoria, pues, nada, encantado, y muchísimas gracias, y ha sido un placer, el poderlo dar a conocer, y el que nos pueda ver, respondir a estas cuestiones, yo les agradezco mucho, el tiempo que dediquen, a estas, de filosofía, derecho, de política, en la que hemos tenido, la pasión de participar, pues, encantado, también, muchísimas gracias, don José Manuel, a vosotros, y muchísimas gracias, a los tres pensadores, un saludo, y hasta la próxima entrevista. Muy bien.